El aplauso para todas estas personas que vienen desde la Isla Grande a visitar. Me he agradecido a nombre de la prescripción municipal de su alcalde, honorable Víctor y a todos los integrantes que han formado parte de estos grandes festivales, esperamos que el próximo año venga con mucho más fuerza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.